Mi libro, tío. A la par que historiador es profesor, es docente, así que muchas felicidades, don Fernando. Pues muchas gracias. ¿Qué siente hoy en su día? ¿Algo especial? Claro, el reconocimiento público de aquello a lo que uno se dedica, ¿no? Pues siempre es agradable. ¿Usted cree que el profesor a día de hoy está bien valorado en la sociedad? Y no me refiero solo económicamente, sino que tiene el reconocimiento y el prestigio que debería dar a la enjundia de la labor que ustedes desempeñan. Pues, hombre, yo soy parte interesada. Me parece un poco feo decirlo, pero visto desde dentro, sinceramente creo que no. No, no está bien considerado ni en el tema de la remuneración, que en este caso es lo de menos, ni en el de la consideración social. España es un país donde el profesor no tiene hoy por hoy una gran consideración. Lo tuvo en una época, hay que decirlo. No tenía unos ingresos estimables. Se decía que pasaba más hambre que un maestro de escuela cuando alguien estaba en una situación precaria, pero por lo menos sí tenía una consideración social. En esto España no era el único país. Países donde había una gran consideración también de profesores y maestros como Alemania, por ejemplo, tampoco es que estuvieran particularmente bien remunerados. Pero la consideración social era muy alta. En España, sin llegar a esos estándares, digamos, sin embargo sí que estaba más o menos bien considerado. Creo que hoy, por los cambios sociales que hemos experimentado, pues creo que no es así. ¿Qué cambios ha habido en España para que el profesor, no solo en este, en fin, el reconocimiento económico no se haya producido, sino que ese reconocimiento social haya ido a la baja? Incluso yo me atrevería a decir que el profesor, la autoridad sobre el alumno y el papel que puede desempeñar como, en fin, una persona que influye en el desarrollo de un niño, está casi casi limitado, ¿no? O muy delimitado. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo creo que lo que hay es una erosión en general de las figuras de autoridad. Hay una erosión de la figura paterna, de la figura del profesor, de la figura del sacerdote, de la figura del policía, de la figura del militar, ¿no? Hay una erosión de ese tipo de figuras y el profesor y el maestro, pues, padecen por la parte que les toca también, pues, esa mengua, digamos, de su prestigio social de una forma muy evidente. Creo que fundamentalmente en razón de esto, porque en definitiva al profesorado se le han quitado buena parte de las armas que tenían anteriormente para desarrollar su labor, ¿no? Entonces, creo que básicamente es esto, que han cambiado los estándares sociales y, por tanto, la apreciación que de distintas profesiones hay en cada momento histórico. Hoy en día, pues, es evidente que hay profesiones que están mejor valoradas. Es un hecho probablemente porque vivimos en una sociedad que todo lo valora y todo lo mide por el éxito y por el dinero. Y, en consecuencia, pues, la profesión del profesor, francamente, le diré que no va a conseguir ni una cosa ni la otra. Ahora, no olvidemos, sin embargo, que esas profesiones, como la de profesor o maestro en este caso, son las profesiones que más, según todos los rankings, mensurables, ¿no? Son las profesiones que producen una mayor felicidad a quienes la ejercen. No sé si usted lo sabe, pero la profesión es como profesor... No sobre quienes la ejercen, sino a quienes la ejercen. Profesor o sacerdote, ¿eh? Las profesiones que exigen una cierta vocación son las que producen una mayor felicidad, como digo, a quienes la ejercen. Por tanto, en eso, pues, tenemos una cierta recompensa, sin duda ninguna. A usted le... Usted que ejerce de profesor, ¿es usted feliz? ¿No entiendo? Sí, sí, en el ejercicio. En el momento en que entra en el aula, cuando corrige exámenes, etcétera. En el ejercicio de mi profesión, desde luego, sí. De hecho, yo tenía una profesión anterior que abandoné, siendo... Permítame el apunte biográfico, pero ya que usted me lo pregunta, teniendo unos ingresos mejores, digamos, sustancialmente, pues la abandoné para dar cumplimiento a lo que considero que es una vocación, que es la de profesor. O sea que, sí, sí, yo creo, desde luego, al menos, en el único caso, en el muchísimo menos, yo creo que sí, que hay mucha gente vocacional. También es verdad que, dado que es una salida profesional muy obvia para determinado tipo de estudios, hay gente, probablemente, que no tiene esa vocación. Allá cada cual, yo creo que a uno debe dedicarse a lo que le gusta, de verdad. Bueno, don Fernando, entiendo que usted no estará al margen de los debates que se producen en nuestra sociedad y a nivel internacional sobre el papel de la escuela, de los colegios, sobre si a día de hoy se forma mejor a los alumnos que antaño, que hace 50, que hace 100 años, sobre si los profesores son mejores o peores, sobre si se debería, digamos, prestar una atención más individualizada a cada alumno. Ahora hay los nuevos modelos, se fija en los países escandinavos, sobre todo Finlandia, se habla de las inteligencias múltiples. Bueno, el vídeo que les vamos a mostrar reflexiona sobre todo ello, toma parte, claramente, sobre la escuela, diciendo que se ha quedado anticuada y que debería modernizarse, al igual que se han modernizado los coches, los hospitales y muchos otros sistemas. Vamos a verlo y debatimos enseguida con el señor Paz. ¡Gracias! 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 Bueno, don Fernando, ¿qué le parece? Porque son muchos, hemos hecho una versión más corta de este vídeo, que dura aproximadamente unos cinco minutos, que está triunfando en la red, lo pueden ver en nuestra página web, pero habla de la competición, de que se les prepara para lo que usted decía, ser los números unos, habla de ser más colaborativo, de los deberes, que está tan polémico en España, que ahora parece que las asociaciones de padres se quejan del exceso de deberes en casa, de un trato más individualizado a los niños, que no se les trata a todos como borregos, sino que cada uno es un individuo en sí, que de llegar al corazón de los niños, en fin, ¿qué le parece? Bueno, lo que hemos visto es una cosa que contiene un gran número de ideas, es imposible tratarla a todos, incluso en un programa de, qué sé yo, dos o tres horas, así que en unos pocos minutos es muy complicado. Hay algunas cosas con las que estoy de acuerdo y hay otras en las que no lo estoy en absoluto. Todo esto arranca de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Garner, que es un norteamericano que sostiene que hay, me parece que son nueve distintos tipos de inteligencia y cada uno tenemos una distinta, pero todos somos, como se ha dicho ahí, de forma, creo que manifiestamente errónea, genios en algo, en algo sustantivo. Bueno, eso no es verdad, eso no es cierto en absoluto. Por otro lado, tiene que haber, esto es muy norteamericano, quiero decir que nuestro sistema educativo, entiendo que felizmente, y que desgraciadamente está abandonando eso, lo que voy a decir a continuación, es que tiene que haber un conocimiento común, un conocimiento compartido, y luego a partir de ahí la especialización sin duda ninguna es necesaria, pero no podemos hacer especialistas sistemáticamente de cualesquiera cosas, sino que tiene que haber, como digo, un conocimiento compartido, esto se está perdiendo en favor de esa especialización que nos está deshumanizando. Ha puesto el ejemplo de las matemáticas y de la danza o del arte, claro, nada es más importante que nada en ese sentido, es verdad, pero podríamos poner el ejemplo contrario, quiero decir que usted tendrá que saber algo de matemáticas por muy buen bailarín que sea, una persona que se precie tendrá que saber algo de filosofía o de historia por muy buen ingeniero que sea. Yo creo que no nos interesa o no nos debería interesar hacer personas como, aunque sé que voy contracorriente con lo que digo, con lo que hay ahora mismo, con lo que estoy diciendo, pero el objetivo no debe ser crear gente adecuada para el mercado laboral, el objetivo debe ser crear seres humanos lo más completos posibles y lo más formados posible, y por tanto un ingeniero no puede ser una persona ignorante de filosofía. Mire, con la reforma laboral, perdón, laboral, con la reforma educativa que padecemos ahora, una persona sale del bachillerato literalmente sin saber aproximadamente el 60% de los alumnos sin haber oído hablar de Aristóteles, ya no le digo de Heidegger, de Marx o de Nietzsche, con lo cual usted comprenderá que hay que tener cuidado con estas cosas porque la sobrespecialización al final conduce al abismo, conduce a la barbarie de la sociedad, no podemos perdernos en esto. Está bien que nos especialicemos, por supuesto, y la vida nos va especializando solos, pero no podemos perder ese conocimiento común compartido. Cuando los españoles han estado mejor formados en el sentido del conocimiento y también en el sentido de la urbanidad y la instrucción, por cierto, pero cuando han estado mejor formados ha sido cuando los planes de estudio eran más generalistas. Las personas que salían formadas de los planes de estudios, por ejemplo, del 38 o de la EGB, salían mejor formadas de lo que salen formados hoy en cuanto a conocimientos las personas de hoy. Eso es un hecho. Estamos más capacitados hoy quizá para las cuestiones técnicas porque el desarrollo de la sociedad nos ha llevado a que la tecnología sea más importante, pero estamos mucho más perdidos en la construcción como ser humano. Creo que de esto, en mi opinión, por lo menos hay muy poca duda. Se nos ha echado el tiempo encima, don Fernando, y mire que hay temas por tratar. Por ejemplo, me gustaría hablar del papel de los padres. Hoy se ha debatido en el Congreso por el asunto del ALONCE, también de la reválida, si usted cree que es conveniente o no, tal y como está planteada. Los deberes, hay mucha carga de deberes, pero si le parece, le emplazamos a otro día. Sí, yo creo que en este momento le puedo decir que eso que se llama, que no me gusta la expresión, la comunidad educativa, está absolutamente convulsionada por el asunto de la reválida, que creo que es muy importante y a la gente no se lo ha explicado bien, pero verdaderamente me parece que es algo que se le ha ido de las manos al gobierno. Don Fernando, muchísimas gracias. Un miércoles más y otro día, no sé si en la sección Cita con la Historia, pero si no me compromete a hacer un programa especial sobre la educación comparativamente con cómo era antaño y los planes educativos que hemos tenido, en fin, infinitos durante la joven democracia española y vemos qué es lo más adecuado y para que usted pueda confrontar ideas con alguien que piense distinto a usted. Gracias y buenas noches. Un placer.